Amor Amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se agiraron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se agiraron en mí, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor 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 Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor 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 Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor 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 Nació de Dios, para los dos, nació del alma Amor 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 Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de Dios, para los dos Nació de la alma Nació de Dios, para los dos Nació de Dios, para los dos